El día de hoy les voy a relatar la historia real, no basada en la novela, sino en la historia otomana, así que por favor escuchen el video hasta el final antes de comentar, acerca de la batalla entre Hurrem y Mustafa, ya que muchos estaban especulando acerca si Hurrem y Mígrima tuvieron algún tipo de involucración en este tema, si bien es cierto, fue el mismo, Sultán Soleimán, y su padre, quien lo ejecutó, se dice que detrás de todo esto, Hurrem Sultán y Mígrima Sultán tejieron una trampa para el príncipe, lo llenaron de intrigas, y fue por culpa de ellas indirectamente que Soleimán llegó a ejecutarlo. Pues, veamos si esto fue realmente cierto o no, así que si te interesa este temita, quédate en este video para descubrir la verdad. Después de la misteriosa muerte del Shehzá de Mehmed, el favorito para el trono del Sultán Soleimán e hijo de la Sultana Hurrem, la relación entre hermanos Mustafa, Selim y Bayaceto se tomó densa hasta convertirse en una guerra fría. Hurrem Sultán comenzó a ascender como la espuma. Al portar el título de Haseki Sultán, comenzó a vivir como una valide sultán. Su punto máximo llegó al momento en que el sultán la colocó por encima del gran divar, es decir, el consejo de vicires, por lo cual se ganó aún más odio de los hombres poderosos. Para entonces, el poder de la sultana era superior al gran vizir. El sultán Soleimán solía consultar sus decisiones con Hurrem Sultán, quien era su consejera. Sin embargo, el que tenía la última palabra era el mismo sultán. Mucho tiempo después, ya en década de 1550, Mustafa inicia su búsqueda de aliados. Sin duda, todos los hombres poderosos, vicires, béis, almirantes, jefes militares, hombres de ciencia, apoyaron a Mustafa. Estos hombres iniciaron una serie de asambleas donde planeaban el derrocamiento del sultán Soleimán y el ascenso del sultán Mustafa. Al principio, Mustafa no intervino, lo cual hizo pensar a su padre que Mustafa era un rebelde. Además de otras desobediencias que Mustafa había cometido en el pasado. Sin embargo, Mustafa, aconsejado por su séquito y principalmente su madre, Maidebran Hatum, decidió poner fin a estas reuniones secretas, demostrando así el respeto que sentía por su padre. Claramente, esto cayó en gracia al sultán Soleimán, quien consideró de nuevo a Mustafa como su favorito al trono. A pesar de esto, no regresó a Mustafa a Manisa. Manisa era la provincia del heredero, sino que ésta continuó al mando de Selim, dando también esperanzas a su amada esposa, Hurrem Sultán. En 1551 e inicios de 1552, Mustafa continúa su búsqueda de aliados, llegando así a ganar el apoyo de Iskender Pasha, el gobernador de Erzurum. Este otro opositor a Hurrem dijo a Mustafa que era el más preparado, y para entonces sí lo era. Suleimán estaba complacido por la aceptación hacia su hijo Mustafa, y al contrario de lo que la novela cuenta. El sultán no temía ser derrocado, su gobierno era glorioso, sin embargo, temía a lo que él había vivido, es decir, el fratricidio. Es en ese momento donde Hurrem Sultán decide actuar en contra de Mustafa. Cada que el príncipe cometía un error, la sultana lo remarcaba. Es así que inician las acciones de Hurrem en contra de Mustafa, y como intermediario estaría su yerno Rustem Pasha. En una ocasión, tropas de Georgia interrumpieron en el Imperio Otomano. Estas tropas invadieron la provincia de Erzurum, y asesinaron a Iskander Bey, el aliado de Mustafa. El príncipe solicitó la ayuda del gran vizir para derrotar al enemigo, pero Rustem no respondió el llamado. Al final de cuentas, la muerte de Iskander representaba un enemigo menos para la causa a favor de los hijos de Hurrem, a los cuales la sultana procuraba mantener fuera de estos conflictos. Esta era una de las ventajas que Selim y Bayaceto tenían. Hurrem Sultán procuraba tanto de ellos que su reputación no se inmiscuían en estas acciones y gobernaban sus provincias con tranquilidad. Otra ocasión en que Rustem ignoró los llamados de Mustafa fue cuando ladrones persas llegaron hasta Amasia y causaron estragos en la ciudad. Mustafa pidió la ayuda del vizir, aunque de nuevo tuvo una respuesta negativa. La intención de esto era hacer quedar a Mustafa como un hombre incapaz de asumir responsabilidades. Finalmente, Rustem envió un espía a Amasia con la intención de que redujera las constantes peticiones del príncipe. Para suerte de Mustafa, Ahmed Pasha le confesó todo lo que Rustem había hecho. Que él era un espía y que Rustem había negado la ayuda. Que desde ese momento su vida pertenecía al príncipe. Ahmed Pasha, lejos de ganar la ejecución, consiguió la mano de una de las hijas de Mustafa. Finalmente, Ahmed Pasha se casó con la sultana Ayshe de solo 13 años de edad. Desde aquí, Hurrem debía pensar un nuevo plan para poder eliminar a Mustafa. Es aquí a inicios de 1553, cuando Rustem, Hurrem y Mirrima Sultan se alían para acabar con Mustafa. Y es cuando la carta, mostrada en la novela, entra en escena. Sin embargo, esta carta es diferente a la novela. Esta carta no estaba supuestamente escrita por Mustafa ni el sello falsificado. Esta carta, al contrario, era una donde según el Shah de Persia respondía a Mustafa sobre sus peticiones y alianzas donde Mustafa pedía al Shah ayudar a matar a su padre Suleiman y hermanos. Y finalmente, ascender al trono. Todo el plan era perfecto. Rustem envió a uno de sus hombres hasta la frontera. Él se haría pasar por un mensajero persa, así los guardias otomanos lo capturarían y entregarían la carta que incriminaba a Mustafa. Sin embargo, los guardias decidieron entregar la carta a Mustafa. El príncipe, a su vez, envió la carta junto a un escrito por él mismo de la capital. Rustem trató de evitar la entrega. Sin embargo, Ayyaz Pasha, quien era uno de los pocos que aún guardaba lealtad a Suleiman y no a Mustafa, entregó las cartas al sultán. Sin embargo, no causó a su amada Hurrem. El sultán sabía que si Mustafa ascendía, él tendría felicidad. Sin embargo, en el presente, Hurrem era su felicidad y la única de sus consortes que realmente lo amaba y cuidaba, incluso durante su terrible enfermedad de gota. Es por eso que, como ya dije, Suleiman no acusa a Hurrem. Todo desde aquí se empieza a poner complicado para la sultana Hurrem, ya que Mustafa era el único príncipe que recibía apoyo de la gente poderosa. Sin embargo, a Mustafa le faltaba algo que los hijos de Hurrem jamás, y esto era que su madre y su hermana eran mujeres de recursos ilimitados que darían todo para lograr que uno de sus príncipes llegara al trono. A diferencia de Hurrem, había fracasado absolutamente con sus planes. Mustafa contaba con uno de los apoyos más grandes, el ejército genízaro, quienes empezaron a cuestionarse si Suleiman aún era capaz de gobernar, ya que no habían tenido ninguna incursión o guerras durante tres largos años. Así que iniciaron de nuevo reuniones secretas para colocar a Mustafa. Sin embargo, esta vez el príncipe no estaba enterado. Hurrem pasó de un modo ataque a un modo defensa, en la que su posición económica le ayudaría. Así que, ayudada de su enorme fortuna personal y el apoyo de su hija Mirrima y su yerno, contrataron a un ejército de Tsipajis, quienes los defenderían de un posible derrocamiento. El punto crítico que decidió el final de Mustafa llegó a partir de agosto o septiembre, en ese mismo año. Los geníceros exigieron al sultán marchar a la batalla. Esta vez, el sultán accedió. Marcharían hasta Cunha y enfrentarían finalmente a los persas. Los preparativos de la campaña iniciaron. Algo inaudito sucedió a finales de septiembre. El embajador veneciano en Estambul, Domenico Trevisiano, envió una carta al embajador del Vaticano de apellido Navajero. En ella, decía que el príncipe Mustafa en persona lo había visitado para conseguir una cita en el Senado veneciano, para pedir una cita para uno de sus hombres de confianza de nombre Nevi Bey. Nevi Bey, el enviado de Mustafa, llegó a Venecia el 2 de octubre de ese mismo año. Permaneció ahí hasta su cita en el Senado veneciano. Nevi contó que el príncipe Mustafa estaba dispuesto a entregar tierras otomanas, cuyos antepasados ganaron con sangre, los cuales contaban con importancia histórica para Venecia, a cambio de que el ejército se uniera al príncipe y su ejército para derrocar a su padre y hermanos. Los venecianos enviaron a Nevi Bey con la respuesta y una negociación. Esto llegó a oídos del sultán Suleiman. Sin embargo, no cambió sus planes. Sin temor a ser derrocado, envió a Rustem Pasha a Cunha para preparar el campamento a donde él llegaría. Sin embargo, al llegar a la parte del camino que hace la desviación a Amasia, las tropas, desobedeciendo al gran misil, marcharon al encuentro con Mustafa, quien los recibió a gustoso. Se cree que es en esta visita que los genízaros comienzan a llamarlo sultán Mustafa, pues ellos servían al sultán Mustafa y no a Suleiman. Entregaron una carta a Mustafa donde decían Tu amado padre es un anciano. Él no puede liderar la campaña. La gloria ante Persa debe ser del sultán Mustafa. Mustafa finalmente cayó en la ambición. Y es comprensible. El ejército marchó a Cunha a encontrarse con Rustem. Ahí los genízaros proclamaron sultán a Mustafa y rodearon a Rustem Pasha para matarlo. Sin embargo, el vizir logró escapar. El sultán marchó hacia el campamento ya con una decisión. Ejecutaría a su hijo por traición. Finalmente, Suleiman citó a Mustafa en el campamento. Su séquito de nuevo aconsejó a Mustafa a no ir. Ahora, él era a quien el ejército consideraba sultán. Sin embargo, Mustafa asistió, supuestamente para acentuar los términos de rendición. Es aquí que se sitúa la horrible muerte del príncipe. Suleiman, sentado en medio de la tienda, recibió a Mustafa. El príncipe lo saludó y el sultán respondió. ¿Aún te atreves a saludarme, traidor? Mustafa fue ejecutado finalmente. Nunca pudo caer ante las intrigas de la sultana, pero cayó en su propia ambición. Claramente, el príncipe o la sultana no eran del todo inocentes ni culpables. Ella luchaba por sus intereses y Mustafa por los suyos. Al final, Mustafa, un hombre de bien, también cayó en sus ansias por el poder. Y es aquí donde termina esta triste historia. Si bien es cierto, como ya pudieron darse cuenta, Hurre sí intentó meterle intrigas, remarcar errores y hacer todo tipo de planes y estrategias para poder sacar al príncipe Mustafa del camino. Sin embargo, es el príncipe Mustafa que por sus propios medios llega a ser ejecutado. Realmente una historia muy triste porque, bueno, lo digo por Mustafa, porque si él no hubiese cometido ese error y no hubiese caído en la ambición, quizás él hubiese sido el nuevo sultán. Sin embargo, hubiese sido también una pena para Hurre, ya que ninguno de sus planes le había funcionado. Y si es que Mustafa no hubiese cometido ningún error, quizás ella y sus hijos habrían pasado a la historia. Déjame saber qué opinas acerca de esta historia, de este video. Dale like si te gustó. No olvides compartirlo y suscribirte a mi canal activando la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cada vez que suba un nuevo video.